Hola a todos, espero que estés bien, bienvenido a otro video. Así que como haces, para hoy vamos a ver otra plataforma llamada Corpo. Corpo está construido en el ecosistema más completo del universo NFT. Corpo ya tiene dos productos, Life Traders Manager, Corpo Wallet, NFT Marketplace llamado Corpo Market y los próximos productos en 2021 y 2022 son Cybertrade, juego basado en NFT, construido en el motor de unidad 3D, completo dominar la ciudad en este revolucionario NFT Metaverse, Play to Earn con su sindicado del crimen y convertirse en el jefe de todos los jefes. Recientemente lanzaron el TRM2 Rich Racer, tienen un alfatext corriendo hoy. Hay un montón de nuevas características como Nitro Boost en carreras gracias a la opción binaria, carreras de barcos y NFTs, página de perfil para los propietarios de proyectos de integración de feeds de Twitter, nuevas estrategias de combos duple, bajos mejorados para propietarios y gerentes, propiedad de la pista de compras NFTs. Mi plataforma de comercio criptográfico, TraceRaceManager, es un proyecto único donde combinar comercio, juegos y tecnología, blockchain, la columna vertebral del proyecto es NFTs, todo el juego es completamente gratuito y todo el mundo puede participar en él. El token IOI en este ecosistema, el núcleo del equipo está formado por 10 representantes de la República Eslovaca, toda la compañía está formada por más de 40 personas que, además del entusiasmo por el sector de las criptomonedas, están conectadas por diligencia, perseverancia y una rica experiencia en sus campos. Racislav Bakar es el CEO del proyecto. Antes de lanzar el proyecto, adquiero muchos años de experiencia en el sector bancario y financiero a nivel corporativo. Ha estado trabajando en el mundo de las criptomonedas durante más de 5 años, durante este tiempo ha ganado experiencia en todas las esferas de la industria. Una empresa internacional con raíces a la cabeza de una operación y un equipo de especialistas en Slovaquia opera en el campo de blockchain y juegos para el segundo año consecutivo. La ambición del equipo es hacer de Corpo el mejor proyecto NFT blockchain del mercado. Corpo es donde el comercio se encuentra con los juegos, las dos partes más exitosas de toda la industria criptográfica. Corpo es un ecosistema de juego blockchain NFT impulsado por tokens IOI y NFTs, mientras que puede recuperar, intercambiar, ejecutar y ganar en sus juegos. Han desarrollado una cartera totalmente funcional conectada a todo el ecosistema. Corpo como estudio creativo de juegos se centra en crear experiencias de juego. Todas sus plataformas brindan a sus usuarios juegos únicos y inmersivos, por lo que se han convertido rápidamente en el número uno en la industria de criptografía y comercio gamificada. Su proyecto piloto PlayJuon Games Red Race Manager ha atreído a más de 100.000 usuarios y el interés está en constante crecimiento. El refugiado en el juego CyberJet anunciado con una economía de doble token totalmente integrada con el motor en Unity 3D tiene una gran respuesta y su destino es muy competitivo. Pronto lanzarás un mercado eterno de NFTs donde los jugadores podrán intercambiar NFTs como otros de carrera, avatares, luchadores u jefes. Trade Race Manager DRM en el ecosistema uno para jugadores y comerciantes son pulsados por DeFi NFTs para ofrecerle recompensas de por vida que agregan un elemento de juego para hacer que el comercio sea una experiencia divertida. Con Chirin puede operar con criptomonedas de una manera diferente donde los operadores pueden apostar por sí mismos y competir en muchos consultos comerciales conocidos bajo el nombre de carreras con los tokens de blockchain, únicos llamados tokens no reembolsables que representan su auto de carreras y mucho más. Trade Race Manager fue desarrollado por IOI Corporation, un grupo de entusiastas y comerciantes de blockchain. Chirin es su segundo proyecto después del juego IOI. Trade Race Manager es un juego PvP que trae recomposas limitadas y mecánicas de play-to-earn. El juego básico se basa en la recopilación. Él usa el comercio de tokens no fungibles mientras disfruta del comercio de criptomonedas. La idea del juego nació hace más de un año y medio para resolver la tarea de ganar dinero incluso durante los mercados bajistas mientras jugaba al juego blockchain. La cartera de juegos Corpo NFG es parte del ecosistema Corpo impulsado por Gamefly. Obtiene recomposas por partenar el token IOI y ganar NFGs mientras DMs a todas les gusta un salario alto por sus esfuerzos. Es por eso que el 50% de sus ingresos mensuales por ventas va directamente a los premios. El 25% de sus ingresos mensuales generados por IOI NFGs se utilizan para canjear el token IOI para aumentar el precio. Prueba cada mes al propulsar el token IOI en su billetera integrada. Puede ganar simplemente el rendo entre la amplia variedad de NFGs en mercados seleccionados más espera cuanto más ganas. Tu decisión de tus premios. Blockchain Games Trading & Racing Manager está cambiando la vida de las personas. La mayoría de los jugadores ganan suficiente de IOI como para tener un ingreso mensual estable. Los jugadores ganan el dinero real simplemente jugando unirte a miles de otros jugadores en este viaje. Cada titular de IOI con el saldo de al mundo se siente IOI ahora tendrá una oportunidad increíble para ganar $25,000 gracias a su prueba. Cada participante ganará el nivel común exquisito carguito. Puede usar este NFT en el CRM2 Rich Racer. Los mejores corredores comerciales ganan un premio increíble. También puedes seguir usando su comando de Twitter que publican diariamente. De esta manera te mantendrás accesible con las últimas noticias. Además puedes unirte a su grupo Telegram. Es un equipo completo de administradores y creadores siempre respondiendo preguntas en línea en construido una comunidad increíble. Antes de terminar solo quiero decir que son los estamentos financieros que tienen derecho de hacer su propia investigación y invertir lo que quieran. Esta es el final de esta dimisión. Gracias por seguir conmigo. Espero que te veamos en otra ocasión. Chao.